¿Tienen, chicos, el videíto ese del robo de la moto? Bueno, pone, mire, así se robaban una motito. Este, me envía una señora en Nueva Córdoba. Dice, fíjese, buenos días, lagarto. Le mando para que vea cómo le robaron la moto a mi hijo. Está estacionada en Nueva Córdoba, ahí la ven. Una motito como tantas que hay estacionada. Viene, viene, viene el muchacho, mire, mire. No sé qué hace un golpe, ya saben todo, ¿no? Trump se sube, la empuja y chao, y se fue. Le destraba el volante. Y le quiebran, le quiebran el traba volante. El traba volante, lo quiebran para que pueda accionar y se la lleva. Y se llevó la moto, mire vos, así de simple. No sé qué hay que hacer con las motos, tiene que dejar atada. Atada un árbol, tiene que cortar el árbol. Fíjate con qué habilidad. Un golpe nada más. Un golpe y con la mano, ¿eh? Tiene como, debe tener como un punzón, alguna cosa para... Porque saca algo de atrás. El golpe rompe el tambor. Claro. Y le quiebra el atraba de volante, ¿ves? Y se lleva la moto. Y esta moto después la venden por mil pesos. Sí. Por dos más. Sí, sí. Por dos más. Sí. Sí.